Hola, los audífonos los tengo puestos, me caen muy bien, me siento raro cuando me los pongo y me está yendo muy súper bien en la clase. ¿Y te gustan los colores, Mateo, que tiene en tu audífono? A ver, muéstrame, modelame. Sí, me gustan los colores. ¿También? ¿Por qué te gustan? Porque los colores son como unos colores que usan los pintores. Ah, ¿cierto? Oye, ¿y te aprietan los audífonos? Son cómodos. No. ¿No te aprietan? No. ¿Y cuando, por ejemplo, hay mucho ruido, te gusta ponértelos? Sí. ¿Te gusta usar los audífonos? Sí. ¿Por qué te gusta? Porque así como me concentro más en las que las... Ah, entonces, ¿qué le vamos a decir a esta persona que nos trajo los audífonos? Gracias. Muchas gracias.